Continuando con la serie de entrevistas, pero esta vez afuera con José Manuel Stringer. ¿Esta área en particular te provoca algo muy especial, José Manuel? Sí, mira Emilio, cuando yo recién llegué aquí a La Haya, aquí fue donde yo estaba viviendo. Este edificio que está aquí a mi derecha era el lugar donde estaba mi departamento, el primer departamento donde yo viví, y una cosa que siempre me gustó de este conjunto era la integración de la naturaleza con el ambiente. Creo que si hay algo que caracteriza a los holandeses es su planación urbana y la construcción de casas, habitación, como integran todo el aspecto de decoración, con recreación, con actividades sociales. Podemos ver aquí atrás hay un jardín muy agradable, donde la gente mayor, los niños, pueden pasear, jugar, etc. También hay un espacio para las bicicletas, etc. Entonces este lugar, yo llegué aquí en mayo y era precioso, porque permitía estar al exterior y disfrutar de los días no tan fríos como el día de hoy. Pero eso lo hace agradable, ¿no? Sí, eso lo hace muy agradable. Y bueno, también es un lugar que a pesar de la aglomeración de viviendas, no se siente tan acotado el espacio, ¿no? Entonces es algo que también me llama mucho la atención, cómo en este país que tiene una enorme concentración de habitantes, se pueden encontrar espacios como este, remansos para caminar y para vivir en sociedad tranquilamente, que es algo que obviamente necesitamos aprender un poco más en México sobre el diseño urbano. Esta es una de las últimas voces frecuentes que he escuchado recientemente, por cierto, en la Ciudad de México, este tipo de espacios que hacen falta ahí. Me imagino que llevarás alguna propuesta más o menos así. Bueno, efectivamente a mí siempre uno de los temas de los que he reflexionado mucho es sobre el papel del arte en el diseño de la sociedad y por supuesto el papel del arte público en el espacio público es algo que siempre está en constante debate, qué es lo que queremos presentarle al público como arte, ¿no? Entonces aquí por ejemplo vemos una escultura de carácter abstracto que se integra perfectamente al medio ambiente, ¿no? Son trabajos que permiten a la gente tener un elemento, digamos, decorativo. Pero como tú y yo sabemos también hay arte público muy combativo, ¿no? Como los muralistas y demás. Y entonces a los mexicanos tendremos que encontrar la forma de integrar al público al gran arte público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!